En el parque central del puerto de El Salvador Allende, las familias nicaragüenses disfrutaron de presentaciones culturales que llenan de alegría a los visitantes. Bonita, la primera vez que veo como yo no vivo aquí, vivo en El Salvador, pero muy bonito, es bastante productivo para el país también, verdad, y es agradable. Las familias disfrutaron de un ambiente de paz, de armonía, de unión familiar y agradecen al buen gobierno sandrista por estos espacios construidos para la recreación sana de la población nicaragüense. Para que se diviertan, para que se diviertan las familias, está muy bonito esto. La paz y la tranquilidad es importante para las familias nicaragüenses. Claro que sí, para que los distraigamos. Aquí también se realizó una exhibición de zambo. Tira un medio suple, a eso vale cuatro puntos. Tira el otro, cuatro puntos, un volteo. Eso se llama un paquete, un bombero. Asimismo, en la cuarta etapa del puerto de El Salvador Allende, en el Paseo de la Alegría, las familias disfrutaron de música nicaragüense. Carlos Salgado Marenco, Multinoticias.